Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un fast review de las tarjetas de Saint Seiya de Tencent Games. Que lo disfruten. Bueno Nakamas, bienvenidos a este review rápido de algo que me llegó en estos días. Que son estas tarjetas coleccionales de la empresa Tencent Games. Básicamente Tencent Games, chicos, para los que no lo conocen, es una empresa de videojuegos de China. Que básicamente es un potente competidor de las grandes empresas estadounidenses. Y además tiene algo entre sus franquicias, pues a Saint Seiya. Yo sinceramente tengo un amigo que trae este tipo de promocionales, tarjetas en general. Y me llamó mucho la atención cuando él me dijo, mira me llegó este. Yo le dije, bueno te lo compro, mandamelo. No sabía exactamente que era, investigando no he llegado a entender muy bien que es. Si son unos promocionales, una colección de tarjetas que lanzaron al final, pues es algo complicado. Voy a enseñarles el coleccionador que tenemos aquí. Vamos a verlo primero. Por atrás. Aquí vemos como una imagen pareciera ser Zeus. Que aspiramos verlo algún día animado. Y aquí tenemos a los 12 caballeros dorados. Por esta parte. Y la parte principal que es esta, que vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí tenemos, como parte del 30 aniversario de Saint Seiya también. Tenemos aquí a Poseidón. Vean la calidad de las tarjetas, chicos. A mí me encantaron. Sinceramente, cuando él me envió fotos, yo dije, eso tiene que estar en mi colección de Saint Seiya. Aquí si lo abrimos, pues vamos a ver a las marinas de Poseidón. Y ya internamente, vamos a empezar a ver a todos los caballeros dorados. Aquí tenemos a Aries, a Aldebarán, a Doco, a Milo. Si lo abrimos, vamos a tener a los otros santos. Y aquí tenemos, bueno, a Géminis, a Cáncer, a Leo, a Virgo, a Sagitario, a Capricornio. Tenemos a Acuario y para finalizar a Afrodita de Pisces. Entonces, chicos, como notarán, las tarjetas son bastante bonitas. Voy a sacar una para que la logren apreciar mejor. Y voy a acercar esta de Ayoros para que ustedes logren apreciarla. La calidad es excelente. Y atrás de la tarjeta tenemos el símbolo del Zodiaco. También con una excelente calidad. El detalle de estas tarjetas sinceramente me impresionó. Por favor, chicos, pongan en los comentarios si alguien sabe. Si eran unos promocionales o si simplemente lanzaron algo conmemorativo al 30 aniversario. Se enseña, pues cualquier comentario un bienvenido. Pero espero hayan disfrutado este review rápido, un fast review. Le vamos a llamar a estos en el canal. Entonces, aquí se las dejo. Ya saben, si quieren ver más contenido de este tipo. Si quieren ver los reviews de manga. Obviamente el canal se va a enfocar más en manga principalmente. Pero vamos a estar presentando ciertos coleccionales que quizás a ustedes también les vayan a interesar. Entonces, chicos, ya saben. Activen la campanita. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.